Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos el evento de Duke Devlin, el cual el personaje será desbloqueable hasta el día 28 por la noche, prácticamente el día 29. Y este, aunque no nos traiga cosas tan guau, bueno, creo que la única que podríamos considerar decente es esta, porque se invoca de manera especial, pero meh. De todas maneras, como siempre, hay que farmear, principalmente porque hay 3 cartas que podemos hacer prismáticas, y a muchas personas les encanta tener las cartas prismáticas, así que esa es una razón de farmeo, al igual que, como siempre, les menciono las gemas. Las gemas son muy importantes. Y ahora les voy a presentar 2 decks de farmeos, los mejores decks de farmeos, así que sean baratos. Aquí la verdad es que Duke Devlin no tiene mucho, creo que la única carta que te podría perjudicar es el Snipe Hunter, debido a que te puede destruir una carta en el campo. Entonces pueden usar cualquier deck, siempre y cuando tenga forma de recuperarse de esto, nada más tiene una sola copia de este. Y la otra, es un monstruo de 1800 que te puede quitar cartas de la mano, pero igual es muy difícil que lo haga. Pero en caso de que lo haga, tenemos varias opciones como Hoya de la Benevolencia, o también el Tarro de la Avaricia, para recuperar cartas del cementerio. Con que pongan una copia de alguna de estas, en caso de que se les vaya el combo final, puedan recuperarlos. Y listo, esas son las recomendaciones genéricas para que ustedes si dicen, ah, yo tengo este deck súper bueno para farmear, vale, nada más tengan en cuenta esos dos detallitos. Y ahora sí pueden usar lo que quieran. Entonces, los mejores decks, como siempre, es el deck de Claudiano. Este es porque tiene una alta posibilidad de empezar con una buena mano. Tenemos 9 Claudianos, y tenemos 9 cartas para que no puedan hacernos ningún daño, que es Ceradias, para poder sacar el santuario en el cielo, o también la barrera espiritual. Entonces, con eso es prácticamente seguro que empezamos con un Claudiano, y una carta para que no nos hagan daño. Y las últimas dos cartas es nuestro combo final del dragón al lado de Ram. Estoy usando el original, porque estamos en DM esta vez. Perfecto. Y la última carta puede ser la que ustedes quieran. Acá siempre les recomiendo poner cartas para aumentar ataque, por si les baja al principio, tengan forma de recuperarse. Pero igual puede ser el castigo divino, principalmente por si a lo último les saca el cazador, y les intenta destruir un mono, y dice, no, pues si me lo destruye, ya no podría en mi último turno sacrificar. Entonces, por eso pongo esta carta. Pero igual lo que ustedes pueden hacer es acabar el duelo antes, no importa que no sea el último turno, con que tengan más de 10.000 puntos de vida. Bueno, que sepan que vayan a hacerle más de 10.000 puntos de daño al oponente, y que hayan pasado del quinto turno, ya estamos. Y que ya les queden menos de 5 cartas, listo, ya pueden terminar el duelo. Ahí siempre tienen puntos de sobra con este deck. Y otro detalle es que se ataca a monstruos máquina. Recuerden que también tiene una copia de remover el límite, el cual le va a duplicar el ataque de los monstruos. Entonces, también tengan en cuenta eso, que tienen que tener un poquito más de ataque que el doble del monstruo máquina, en caso de emergencia. Pero si atacan a los monstruos guerreros, pues no hay ningún problema. Y bueno, habilidad, la más recomendable es sonrisa de helada, porque así ya no dependes de cartas que te aumenten puntos de vida, y te puedes dedicar puramente a tener un chingo de monstruos, chingos de cartas para no recibir el daño, ya que la misma habilidad te va a ir aumentando tus puntos de vida. Pero en caso de que quieran farmear otras habilidades, o con otros personajes, pues, que no quieran usar a los 4 que tienen sonrisa de helada, que son Ishizu, Jesse, Blair y creo que Kotori. Aún así pueden usar este deck. En la descripción les estaré dejando la opción sin la habilidad, sin ninguna habilidad, de hecho. Obviamente baja un poco el porcentaje de victorias, pero aún así creo que es el más recomendable y free to play, por eso es que lo menciono al principio. Pero bueno, vámonos a el otro deck. El otro deck es el otro mejor deck que siempre se usa, el deck de Yubel. Yubel, igual que los Claudianos, tiene muy buen porcentaje para iniciar su primer combo, porque tiene también 9 Yubeles con la habilidad de Meyamu Yubel. Puede asegurar siempre tener un primer Yubel y 9 cartas destructivas como son Yaksha, la isla del rey del fuego y el planetario para sacar la isla del rey del fuego. Con eso ahora sí destruimos al primer Yubel para sacar al segundo Yubel y con eso estar destruyendo todo. Como dijimos, te puedes sacar al cazador, destruirte a tu Yubel, pero sale el tercer Yubel, no hay ningún problema si no recibes ningún daño. Y lo que puedes hacer es ya sea destruir con este al cazador, porque de todas maneras son puntos de efecto que le vas a hacer, o también si ya tienes para volver a convocar a tu segundo Yubel, lo puedes hacer. Y como dije, no hay ningún problema. Y para el combo final, invocamos al dragón de montaje tirando los Yubeles de más altos niveles que tengamos y se lo vamos a dar con el espía de Shien para lo último atacar con la peor pesadilla. En caso de no tener la peor pesadilla en el campo, lo que vamos a hacer es poner una herida del Rey del Fuego y quitarla con otra herida del Rey del Fuego para que así se destruya el segundo Yubel y salga el tercer Yubel. Y listo, con eso hacemos más de 10.000 de daño. Y al igual que con el deck de los Claudianos, en caso de que alguien no quiera usar a Yubel con la habilidad de Me llamo Yubel, también existe este mismo deck con una versión para todos los decks que no necesita una habilidad particular, pero obviamente ese sí baja un montón su porcentaje de victoria, ya que al final dejas como unos 5 Yubeles, a menos que tengas ánganos y brujas de la Selva Negra. Por eso es que recomendé principalmente el deck de Claudianos. Y listo, esos son los mejores decks. Como dije, todos los decks pueden sucumbir ante el monstruo que les quite cartas de la mano porque les puede quitar cartas del combo final, por lo tanto siempre recuerden, si creen necesario, poner Tarra de la Avaricia o Hoya de la Benevolencia para poder recuperar un poco de cartas en caso de emergencia. Pero bueno, igual siempre consideren que pueden terminar los duelos antes de. Pero bueno, espero estos decks les hayan servido. Si fue así, no recuerden dejarle el buen like al video y también no olviden compartirlo con sus amigos para que sepan cómo sacarle el máximo provecho a Duke Devlin y poder transformar todas sus cartas a prismáticas. Ahora sí me despido, nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!